Hola a todos, yo soy Re, y hoy vamos a hablar del nuevo espíritu que llegará a ahogar. Es un espíritu de la temporada del ritmo, que nos traerá este traje para las personas que siempre están pidiendo trajes. Me puse las alas de aurora para que se pueda ver bien el traje, pero obviamente que estos lentes y estas alas no son parte de los artículos que trae este espíritu. Los lentes me los pongo para que no se me pongan los audífonos iPhone. Y bueno, también nos trae este cabello y nos trae también este artículo para la espalda. Este artículo. Y esta expresión, nivel 1. Nivel 2. Ah, no recordaba esa estrella. Nivel 3. Está muy padre esto, la verdad. Para tomarte fotos está muy bien. Estas poses. Nivel 4. Es exactamente lo mismo, pero tienes destellos en tus manos. Este espíritu lo liberamos en planicie. Estas compras. Estas puedes acercarse. Estas compras. Estas compras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.